Ay pero que swing, llegó el amor Estoy enamorado de ti, tú estás enamorada de mí Estoy enamorado de tu piel, se nota que tú estás enamorada De la forma en que me trata, de la forma en que me mira De la forma que me besa, me rompeza en la cabeza Este amor es natural, eso a mí sí me interesa Qué feliz me siento yo, cada vez que ella me besa Siempre yo, cupido, te sientes con ilusión Siempre yo, cupido, te sientes con ilusión No te sientes feliz, te palpiste el corazón No te sientes feliz, te palpiste el corazón No te sientes feliz, te palpiste el corazón Estoy enamorado de ti, tú estás enamorada de mí Estoy enamorado de tu piel, se nota que tú estás enamorada De la forma en que me trata, de la forma en que me mira De la forma en que me besa, me rompeza en la cabeza Este amor es natural, eso a mí sí me interesa Qué feliz me siento yo, cada vez que ella me besa Siempre yo, cupido, te sientes con ilusión Siempre yo, cupido, te sientes con ilusión Ahora te sientes feliz, te palpiste el corazón Ahora te sientes feliz, te palpiste el corazón Ay, pero que swing Esto no es merengue, esto es una obra de arte Cupido, tiró su flecha Y me siento mucho mejor Escuchen este consejo Y sabrán lo que es amor Si el amor toca tu puerta, tiene que dejarlo entrar Si el amor toca tu puerta, tiene que dejarlo entrar Tú te sentirás feliz, y ahí es que tú vas a gozar Tú te sentirás feliz, y ahí es que tú vas a gozar Ay, pero que swing Cupido, me siento con ilusión Su flechón, cupido, me siento con ilusión Ahora me siento feliz, te palpiste el corazón Ahora me siento feliz, te palpiste el corazón El humo de tu alma, que linda vi Que te gusta a ti Ay, pero que swing Ay, pero que swing Gracias por ver el video